Hoy tengo el lado negativo de mi mente Quiero sonreír y no tengo el día Quizás no comprendo otros puntos de vista Lo que me falta me lo quito la vida Y adelante iré dejándolo mal atrás Abandoné orgullo y un toro Quiero que mis recuerdos Tendré lo mejor Me enamoré de una flor Que es la flor de la vida Volveré a tener esperanza